... que no tiene que tirar el coro porque la calica se cae en el coro es que no, es que no se va a tener mojadita eh, eh, eh hay que 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 la que quieran lo que quieran hay que tirar un pipa si se lo pasaste a ver a ver a ver ¡Aquí se está quemado! ¡Ey! ¡Ya está yo! ¡Ey! ¡Ya está yo! ¡No! ¡Ya está quemado! ¡Salud! ¡No! ¡No! ¿Cómo está el Atlanticano? ¡No! 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 ¡Otra carita, chicos! Otra carita, chicos! ¡No! 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 O ponéis eso para arriba o se cae. Somos los más perros del mundo. Me quedé con la gana. ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Ah! ¿No? ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Bueno, por una diferencia, nada más y nada menos. ¿Qué? ¡Veinticuatro puntos! ¡Vale! ¡Ele equipo ganadoras! ¡Me da! ¡Ele equipo! ¡Vale! 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 Antes de acabar, antes de acabar, es que me ha encantado, ¿por qué no repiten la canción? La caída, la caída de nuevo, Dani. La caída de los piratas, hermano. Intenta hacerla rápido y que sea en un minuto. Venga, espérate, espérate, yo te aviso. Yo te aviso, yo te aviso, ¿eh? Pero espera, que hay alguna parte que está mojada donde va a ir. Bueno, en la última esa, o sea, la última que te va a ir, evítala. Nos quedamos con lo de la inglesa y la francesa y cortamos, ¿vale? Juanfran, daros un pasillo para adelante y se salen ellos también. Gracias. Claro, poneros ahí. Ahí, perfecto, perfecto. Venga, yo te digo, una, aunque sea un poquillo más rápido. Una, dos, eso es el tiempo. La vida es pirata, la vida mejor. La vida es pirata, la vida mejor. Tengo que avisar yo que se puede hacer. Ah, 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 ah. ¿Estás preparado? Listo. Ya. La vida es pirata, la vida mejor. La vida es pirata, la vida mejor. Sin trabajar, sin trabajar, sin estudiar, sin estudiar. Con la operación, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Y por qué crees, en cada puerto tengo una mujer. En cada puerto tengo una mujer. La rubia es, la rubia es, fenomenal, fenomenal. Y la francesa tampoco está mal. Y la francesa tampoco está mal. Y las inglesas con su seriedad. Y las inglesas con su seriedad. Y la francesa que todo lo da. Y la francesa que todo lo da. Y la francesa que todo lo da. El juego este. Quizá ha habido algunos momentos que era un poco más parado. No sé por qué. Pero me ha gustado que lo había hecho. Pero había algunas cosas que tampoco eran tan importantes. Tiene tanto material para que cruzaran así. Tenía que haber un poco más vida física. Y no tanto despliegue para un poco. Como cuando estaban aquí cruzando por la cosa. ¿Vale? Lo digo que lo tengáis en cuenta. Pero que en general ha estado. ¿Vale? ¡Bravo!